Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estoy súper feliz porque voy a hacer un video que algunos de ustedes me han estado pidiendo Al parecer está como que muy popular, se ha hecho como que viral hacerse un maquillaje Utilizando solo miniaturas o muestras o travel sizes, como que tamaños de viaje Y pues bueno, entonces yo dije, vamos a ver qué sucede y qué se puede lograr Qué es lo más cercano al drag que quizás puedo hacerme Entonces es lo que vamos a estar haciendo en el video de hoy Disculpen por este grano que tengo aquí, está tan grande mi amor de que estoy al punto de ponerle nombre Lo único que falta es que comience a hablar, pero bueno, sé que ustedes entenderán Gracias entonces por mirar, recuerden suscribirse a mi canal Si les gusta mi contenido, activen la campana de notificaciones Para que nunca se pierdan un video nuevo Comparte, regálame un like, en fin, y comenta que siempre te contesto Ya comenzamos Bueno, lo primero que voy a hacer es pasar a lo que es el primer y la base Y para eso voy a estar utilizando esta muestra de Stila Que es una de mis marcas favoritas Amo Stila, me encanta Stila Entonces este estuchito, como pueden ver, viene con varias muestras Y entonces, bueno, pues tiene el primer, tiene base Y bueno, pues entonces voy a estar utilizando todo esto para hacer lo que es la primera parte de la cara So, vamos a ver por donde empiezo Dios mío, es que yo nunca he utilizado esto Y está tan bonito que me da hasta pena Tener que romperlo Pero como carajo saco la muestra Ok, bueno, quizás abriéndolo así Ok, bueno, sale en forma de blister Como si fuera medicamento Como pueden ver So, me imagino que ya esto lo podemos botar Entonces voy a comenzar con el primer Normalmente no me gusta ponerme en la cara un primer que no conozco Pero bueno, no huele a nada So, vamos a ver como funciona Ay, creo que cogí demasiado So, este primer, según dice en el estuche Pues está supuesto como que hacer un primer como para que iluminar el rostro So, vamos a ver si realmente sucede así Tengo los labios resequísimos Desde ya sé de que la base no me va a alcanzar Porque por la cantidad que trae Mi amor, de qué manera Cómo lo voy a hacer posible Pero bueno Trataremos de hacer lo mejor que podamos Yo he aprendido por experiencia Que la mejor manera de sacarle provecho a la base Es con una brocha Y poniéndolo en una especie como que De paletita Estilo así Entonces como veo que es tan poca la base Eso es lo que voy a hacer Voy Aquí como pueden ver estoy Ay, sacando la base Dios mío, es nada Ni siquiera sé si es mi color Entonces con mi propio dedo Lo voy a poner en Aquí Esa es toda la base que tengo Lo voy a poner acá en la bandejita Y bueno Recemos que alcance Ay, la textura es un poco cochina Qué asco Me da cosa Solo voy literalmente a utilizar Donde normalmente uno pues necesita La base Donde comúnmente uno se la pone Y gracias a Dios Como viene con un color bien claro Pues ese lo voy a estar utilizando Como concealer Sí, definitivamente Este no es mi color Mi amor Qué suerte tengo yo Para nunca encontrar mi color Ok, eso milagrosamente Me alcanzó mi amor Vamos a pasar entonces Al tono más claro Que es el que voy a estar utilizando Como concealer Bueno, si es que funciona Claro Porque a lo mejor es oscuro Sí, es un Un poquitico Clarucho Creo que me va Ay, no Esto es lo malo Ay, de utilizar esta porquería Qué cosa más mala Dios mío No es ni siquiera mi color Pero bueno Mi vida Es lo que hay Y entonces Este color oscuro Que está acá Es el que voy a utilizar Como contour Me da hasta miedo Ponérmelo Uy, qué oscuro Es puro color Puro color Mierda Loscuro Dios mío, me voy a arrepentir de por vida haber hecho este video ¿Será que esta base está expirada? Dios mío, protégeme y cuídame Señor, tú que todo lo puedes Bueno, y después de haber acabado con el paso más desastroso De este makeover Dios mío, qué asco ¿Saben qué más? Nunca en la vida yo me atrevo a probar esto Ok, vamos entonces a empezar a salvar este desastre Para sellar todo este mes Me voy a ir, miren qué cosa más pequeña, qué chiquitita Me voy a ir con el polvo translúcido de Dermablend Y entonces Dios mío, odio cuando traen estas vergas No mi amor, espérate, porque él no quiere relacionar a nada Déjame coger una pinza de ceja Mi amor, eso me lo tengo que poner donde quiera Porque para sellar este desastre Hace falta más que una oración Esto te voy a decir, esto no es mal Negocio Yo siento que es algo hasta por lo que valdría la pena pagar Porque aunque es pequeño Creo que trae buena cantidad Vaya, me parece a mí mi humilde opinión Dios mío, si yo salgo a este look Me tienen que condecorar Y bueno, mientras todo se va sellando Voy entonces a pasar a hacerme las cejas Para eso voy a estar utilizando Este lápiz de viaje de Estiloader Que es para las cejas Vamos a ver Cómo me quedan Porque yo normalmente me hago las cejas Con una brocha Y lo hago pues con crema Tener que utilizar literalmente ahora Entonces un lápiz Va a ser como que bastante Complicadito Porque la parte interna es fácil Porque es gruesa Pero con un lápiz Con un lápiz lograr la parte fina Se hace como que más complicado Si me entienden Aquí todo iba a ser una pura mierda Aprendan algo en esta vida Y es que si la base No es la correcta Y hacen formulación en color Todo lo demás se jode Y las cejas nunca son hermanas Son primas Yo honestamente no voy a poder continuar Con este reto Con este challenge Si no me arreglo todo el desastre que tengo Así que antes de ir a los ojos Voy a pasar directamente A todo lo que es el resto de la cara Entonces voy a irme con esta muestra De Tarte En este bronceador Vamos a ver Que sucede Que se le puede sacar de bueno Ojalá que me ayude Porque mi amor Esta cara está Destruida Para blush Voy a utilizar este mini De Tarte También Aquí todo es mini Mi amor Lo único tamaño real Que si estoy utilizando Son las brochas Porque tengo algunas mini Pero de todas maneras Es como que no me provoca Utilizarlas Porque creo que entonces Se haría todo más difícil Y ya de por sí Todo esto es un desastre Ay Dios mío Señor Ayúdame a salvar Esta situación Para iluminador Me voy a ir con Este Travel Size De Snowflake Es un loose highlighter De Anastasia Beverly Hills Entonces es el que voy a utilizar Para iluminars Este carón De revista Dios mío Que blanco Ay Ay Hoy todo está preparado Para que sea un fracaso No Es que parezco Ay Dios mío Ayúdame Señor Yo creo que esta es la vez Que peor me he visto En toda mi porca vida Para los labios Me voy a ir Con este Lápiz De viaje De Estiloader Para marcarme un poquito Y ya Una vez que me marqué Entonces pues Los labios Con el lapicito Voy a pasar Con este labial De viaje También de Estila Me encantan Las sombras De Estila Me encantan Los labiales De Estila Pero la base Es un asco Mi amor Y ahora que ya me siento Un poco más decente Voy a hacer Voy a empezar Ya a trabajar Con los ojos Para los ojos Voy a estar Utilizando Esta pequeña paleta De Lancome Es una paletita De viaje Y estos son Los colores Que trae Yo voy a tomar El azul Que ven acá Y es El que me voy A poner Por lo que No Saben que Primero creo que Voy a utilizar Esta a lo mejor Como color de base Para después Poder difuminar Con más Facilidad Si Buena decisión Voy a estar Usando Este primero No soporto Grabar De día Mira la luz Como me está Dando Mi perra Cara Te lo juro Que debiera Mudarme Pero para La luna Yo creo Que la idea Principal De este reto No es Quedar Dando asco Sino Hacerse Un maquillaje Hermoso Con muestras Pero mi amor Este challenge Mío hoy Es doble Es Hacer tu maquillaje Con miniatura Y como quedar Dando asco Con miniatura Pero bueno Vamos a ver El resultado final Pero de entrada Es que ya Una vez que la base Lo echa a perder todo Mami ya no hay vuelta atrás Ahora voy entonces A tomar Un poco De ese azul Que tenía Desde un inicio Pensado utilizar Y me voy a Dar un poco Más de profundidad En el rostro En los ojos ¡Oh! ¡Damn! Que lindo Pimenta Perra Ya una vez que entonces Tengo el azul Puesto Me voy a ir Con La primera brocha Que utilicé Como para difuminar Un poco Y que el color No quede tan crudo Para continuar Con los ojos Entonces ahora Voy a pasar A esta colección Nueva De sombras De estila Vamos a ver Como me va Trae tres colores Así que Kitten Grace Y Twig Creo que me voy a poner Twig Vamos a probar Twig No es en la misma Forma de la base Viene así Como que en formitas De De pastillas De medicamentos Y bueno Ya una vez que he aplicado La sombrita Esa Líquida Pero que cuando se seca Queda En polvo De estila Tengo que decir Tú sabes Que me gustó Definitivamente Creo que es algo Que compraría Creo que hasta ahora Es lo único Que me ha enamorado Entonces ahora Pues con esta brocha Voy a regresar A ese azul Para buscar Un poquitico De profundidad Yes Mama Come on Mama Con el mismo azul Me voy a dar Un poquitico Pues en todo Lo que es La parte Inferior Del ojo Para máscara Voy a pasar Con la Pure Color Envy Lash Multi Efects De Estilo Que este es el tamaño Del travel size Que además Se vende Creanlo o no Cuesta Creo que es como 10 dólares Y ahora chicos Pues es entonces Ya momento De ponernos Las pestañas Postizas Pero antes Voy a Sellarme Toda la cara Para que luego Entonces ya después No se me despeguen Las pestañas Porque me ha sucedido Con este Skincare De Mario Badescu Es un facial spray Con aloe vera Hierbas Y agua De rosas O esto Solamente Para sellar Y rehidratar El rostro Como pueden ver También es en tamaño De viaje Y así mis amores Tenemos entonces Ya el look Totalmente Completado De verdad Que les puedo decir Número uno Creo que Ha sido El maquillaje Más difícil Que me ha tocado Hacerme En toda Mi vida Si quizás Hubiera preparado Mejor las cosas A lo mejor Me hubiera quedado Digamos que Con mayor calidad Siento Que el gran problema Desde el momento Cero Estuvo En la base En la base De Stila No sé Si fue El primer O si fue La base Como tal Pero la consistencia Era horrible Super desagradable Y entonces Eso no permitió Que el resto Se fuera fabricando Con calidad Porque Porque literalmente Estaba utilizando Lo que tenía No es lo mismo Y eso sucede Muchas veces Cuando a ti Te regalan Una muestra O cuando tienes Una miniatura Que te dan En Sephora O en Olta O en cualquier otra tienda Es que no necesariamente El producto Que te están Regalando Va a ir Con tu tono De piel Va a ir Con tu tipo De piel O va a ir Al menos Si quiera Pues con tus Preferencias Y con tus gustos So Yo tengo de verdad Que decir Que estoy Orgullosa Porque siento De que hice Lo mejor Que pude Dada las circunstancias No utilice Las cosas Que me encanta Utilizar No utilice Lo que yo sé Que me va A asegurar Un maquillaje Perfecto Hermoso Bello Divino Tuve que utilizar Lo que resolví Lo que conseguí Lo que pude Encontrar Para cumplir Con el reto Que era Que todo Fuera miniatura Al menos Eso lo cumplí De todo lo que utilicé Me encantó Mi mini labial De estila También me gustó Muchísimo El iluminador Quizás Creo que esto Me ayudó Un poquitico De hecho Hasta salvar El look También me viví Muchísimo Estas Sombras Líquidas Brillosas De estila Esto también Me gustó Pero Fuera de eso Y por supuesto Creo que también El sellador El sellador De Mario Badescu El spray El setting spray Me gustó muchísimo Y la máscara Todo esto Fue Lo que yo Definitivamente Siento De que uno Si no quiere comprar Un full size Lo puede comprar Y utilizarlo Y resolver la situación El resto Mi amor De verdad Que un desastre La paletita Pequeña De Lancome Los colores Muy mal Para difuminar Hace muchos Parches Este Esto No se No se Ni que era Creo que El Que ver Que es esto El blush No me molestó Creo que O sea El bronceador Este De Tarte Horrible Mas nunca Quiero saber De el El brow pencil De Stilorer Muy malo Porque En mi caso Que tengo que hacerme Casi que una ceja Totalmente falsa Porque no tengo Pues entonces Se me hace complicado Con este tipo de productos Pero es lo que había Para resolver No es que sea El producto malo O sea No estoy diciendo Que ningún producto Que utilice Haya sido malo Sino que Su presentación No me ayuda Acorde A mis condiciones Como por ejemplo Yo que no tengo Una ceja Y me tengo que crear Una ceja falsa Necesito más precisión Más limpieza Y un lápiz No te va a ayudar A permitir eso No les voy a mentir Me divertí Haciendo este reto Para nada Tengo el corazón Que me llega aquí Porque Tenía miedo Que el resultado final Fuera un asco Creo que se salvó Yo creo que está Decente Pero para nada Es lo mejor Que me he hecho Pero por lo menos Creo que si puede Al menos salvar Un poco la situación Y no quedar Como una ridícula Aunque hubo momentos En los que pensé De que el video Ni iba a ver Ni siquiera La luz del día Porque era un asco Gracias a las personas Que me dijeron Que por favor Quisiera este video Si lo vi un poco interesante Es algo nuevo Creativo Diferente Y bueno Pues entonces Gracias por mirar Y nos estamos viendo En un próximo video Los amo Los quiero Cuídense Suscríbanse Comenten Comenten Comparten Regalen un like Sigan mi podcast En privado Con Anika Disponible En todas las plataformas De audio Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Chau 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 ¡Suscríbete!